Así como tenemos un efecto que nos permite mostrar un elemento con un pequeño de transparencia, un pequeño desvanecimiento, entonces tenemos también otra función que es otro método que es fade out, que es lo contrario de fade in, no es que aparezca sino que se oculta con un pequeño desvanecimiento hasta llegar desvanecimiento en transparencia como tal, empieza obviamente la transparencia va volviendo un poco más clara hasta cuando ya se desaparecen del todo nuestros elementos, entonces este es llamado fade out y trabaja igual que el fade in, le pasamos los parámetros, uno que es la velocidad y otro que es una función callback, una función que nosotros podemos crear con muchos, implementando obviamente aún más efectos adicionales a nuestras funciones. Entonces, vamos acá a nuestro archivo, vamos a trabajar con el mismo archivo, vamos a hacer lo siguiente, entonces, vamos a ver, vamos a hacer clic aparecer, para aparecer, cierto, que vamos a hacer, vamos a crear otro spam que diga clic para desvanecer, para ocultar, ocultar, cierto, entonces, en este caso estamos seleccionando los spam, por ejemplo, podemos colocar EQ0, el primer spam como tal, es el que ejecutará el fade in, podemos tomar esto mismo y hacer lo siguiente, vamos a tomar acá, spam EQ, pero el 1, que es el segundo elemento, cuando hagamos clic ahí, queremos que, en este caso vamos a trabajar de esta manera, vamos a decirle, vamos a ver que pasa, dip, en este paso EQ0, fade, en este caso fade out, acá también podemos pasarle también velocidad, slow o fast, y pasarle, o pasarle valores en milisegundos, 200 milisegundos, milisegundos, como lo deseamos, vamos a trabajar ustedes con slow, para que se vea un poco más el efecto, como tal, si vemos en nuestro navegador entonces, actualizamos, agregamos elementos, y ahora vamos a quitarlos, ocultar, ahí nos ocultó, primero, obviamente ya los demás nos ocultarán, porque estamos trabajando con EQ0, y el fade out, no nos quita el elemento del DOM, como tal, sino que le agrega acá un display none, cierto, entonces podríamos hacer, a ver, que nos borre todos completos, entonces podemos colocar esto, not, sí, puntos, ident, entonces, que me seleccione todos los dips, perdón, los, eh, dips que no tienen, que no están ocultos, eh, asígneme el método fade out, de velocidad slow, o sea, que todos los dips que estén visibles, ocultenlos, listo, al venir acá al navegador, obviamente hay que actualizar, hay que agregar los elementos del DOM, y ahí se ocultó, con el pequeño desvanecimiento que hemos creado, desvanecimiento slow ahí está, obviamente podemos acceder a desvanecimiento de, no sé, 4000 milisegundos, si venimos aquí, actualizamos, F5, vamos acá, uno, dos, tres, podemos aumentar el número de milisegundos a esto esto es algo exagerado pero probemos actualizamos, aparecerán los elementos y los ocultaremos ahí tiene el pequeño desvanecimiento con el método fade out